Música Vamos a ver ahora Ay, qué pesado tan temprano No, por Dios, no No quiste hacer el programa Tirelli ¿Cómo anda Tirelli? No me grites, lo estoy escuchando ¡Gualdo! 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 Pero no va ahora, va en el otro bloque Pero yo vengo para presentar a Ily El bloque que viene, que yo voy a estar ¡Marcelo, cómo andás! Va a estar, usted ya lo anuncié, bien, no me grites ¡Dire lo que traje, el máster! No, y sus friends ¿Qué va a sacar? ¿Un disco por Sony lo va a hacer? Podríamos sacar un disco por Sony de Waldo No es mala idea Que dice, Waldo, incluye el éxito Tiene cara de Angie Waldo y sus friends Mirá, uno Waldo con Lerner Otro Waldo con la Mona Jiménez Waldo con Antonio Río Waldo con la bomba tucumana Waldo con Pavarotti ¿Cuándo fue? Waldo y el pobre Luis Waldo y sus friends Charla de Waldo con Marcelo sobre la vida Esto ya es un curro Estamos completando el disco Y me... Tiene cara de Angie que sería... El single nuevo A ver... Oh, pero disco El Año del Pe... Mirá, con etiqueta y todo Mirá, pero disco de pasta es esto Papirri, esto sale y sale y se vende Muy grande, muy bien Bueno, te dejo esto para después que me presentes Ustedes de estas ideas que ya ven que terminamos sacando un disco Perfecto, vamos a dejarlo por acá entonces Esto para después y quiero que me mandes la promoción Si vos podés, Marcelo Hugo Esto es lo que yo tengo que decir en el próximo bloque En el próximo bloque para presentar a Papirri Que soy yo, Papirri y su vos Perfecto, bueno ¿Qué, tiene una promoción? Tengo una promoción Papirri, no sabe quién es